Hola a todas, en esta campaña hemos tirado la casa por la ventana. Dentro de nuestro folleto encontrarás rebajas de hasta un 75% de descuento. Además, conseguirás los mejores regalos de reyes al mejor precio. Comenzamos con un nuevo pack de belleza que incluye la crema de día Nutra Fs Hidratio, que te ayudará a hidratar profundamente tu piel, la barra de labios Volumen Mark, superpigmentada, y la fragancia Soft Mask, con notas de rosa, jazmín y hazmizcle. ¿Cómo puedes conseguir este pack? Puedes llevártelo por solo 9,95 euros por cada producto que compres de una gran selección. Muchos de ellos al precio más bajo del año. Entre ellos, la barra de labios Avon True Color por 4,95 euros, el brillo de labios Glaze Wear por 3,50 euros, máscaras de pestaña de Mark por 4,95 euros, la base de maquillaje con efecto calmante Avon True Color por 4,95 euros, y muchos productos más. ¿No consigues que todas tus cosas entren en un solo bolso para ir a la ofi? Tenemos la solución a tus problemas. En esta campaña descubrirás en oferta exclusiva la nueva mochila Mibi, en color negro, por 14,95 euros por cada compra que realices en este folleto. Junto con estas novedades también llegan las mejores ofertas. En primer lugar, la emulsión de oro noche de Anew Ultimate, que te ayudará a combatir manchas de edad, flacidez, sequedad. Llévate 2 por 22 euros. Pero eso no es todo. ¿Sabes que tendrás mejor resultado si la combinas con las cremas Anew Ultimate de día y de noche? Pues en esta campaña, por cada una de ellas que compres por 12,95 euros, podrás llevarte una muestra del agua limpiadora anti-edad Anew por solo 1,95 euros. Como te habíamos comentado, esta campaña viene cargada con los mejores regalos de reyes. ¿Sorprende alguna amiga con el estuche Far Away? Que incluye una fragancia Far Away Eau de Parfum, la fragancia para el bolso y la loción corporal por 17,95 euros. Y la oferta plus de esta campaña te va a encantar. Compra una fragancia Far Away Infinity Eau de Parfum en spray por solo 28 euros y consigue otras dos iguales de regalo. Si tu fragancia es Always, en esta campaña estás de suerte. Tenemos un pack a precio WOW, que contiene la fragancia TTA Always o Parfum en spray, la loción corporal y el gel de ducha por tan solo 19,95 euros. Y por solo 6,90 euros podrás llevarte en dos de nuestras maravillosas espumas de baño. Hemos dejado lo mejor para el final. El mejor precio del año lo tiene el lápiz de ojos Big Color Mark a 3,95 euros. Son ideales por su larga duración y hará que tu mirada destaque con sus tonos intensos y brillantes. Nos vemos en la próxima campaña. Pide tus productos online en la tienda de tu distribuidora en www.abon.es Seguimos en contacto en las redes sociales. Tenemos perfil en Facebook, Twitter e Instagram. Y en www.abonblog.es donde encontrarás tutoriales y consejos. ¡Abon es más que belleza!